La nueva cuchilla. Cosa de estos bostos artesanos como es el mío es que tenemos muy poca cantidad, o sea, solo hay una bota. Esto se hace un poco para consumo familiar y de amigos. Tengo el viñedo en Jerez en el pago de Añina. Se llama Viña la Zarzuela. Mi bisabuelo ya era viticultor, era de Trebujena y tenía bastantes viñas. Mi abuelo, mi padre, de ahí viene el apellido, Gustillo. Y bueno, yo también soy viticultor y ahí continuamos. Estoy defendiendo mucho, siempre he defendido un poco lo antiguo, lo ancestral. Entonces hay una variedad que se llama palomino de Jerez, que está bastante olvidada porque se fue dejando de cultivar, porque era menos productor. Está pisado a pie, no en un lagar porque no tengo lagar exactamente. Esto puede encajar un poquito en el camino de lo que hoy se llaman los vinos de pasto, que están muy de moda. Que es un poco recuperar también una tradición que se había perdido además. El vino joven del año, antes de encabezar, antes de echar el alcohol.